Amigos de Vox Populi TV, hemos llegado hasta LB12 para compartir una gran nota con un prócer de la comunicación que yo lo tengo hacia arriba, que lo escuchaba cuando era así, que toda mi familia lo escuchaba cuando era así es un genio Juan Carlos Carrizo, bienvenido a Vox Populi Hola Fede, es un gusto, realmente es un gusto y te agradezco primero por moverte, por movilizarte hasta LB12 esta es mi segunda casa, bueno aquí estoy para lo que quieras Bueno Juan Carlos, entonces tengo tantas cosas para preguntarte y tan poco tiempo que a veces uno se dice qué lástima, no lo puede aprovecharlo, pero vamos a hacer lo posible Lo que quieras, a ver, ¿qué puede ser? Bueno, vamos a arrancar primero y principal con la comunicación que es el arma principal por el cual vos te manejaste durante casi toda tu vida, toda tu carrera profesional, radio, televisión, medios de comunicación en general y has trabajado con tanta gente aquí en Tucumán lo importante es saber de una persona que tiene tantos años en los medios es cómo fue creciendo o no el medio de comunicación en Tucumán fue cambiando, no sé, cómo lo viste vos desde tu punto de vista Y sí, yo quiero creer que el medio, la radio, la televisión, los diarios van teniendo un cambio Somos nosotros los que tenemos que tratar de estar acorde a ese movimiento que tienen los medios Pero toda la vida, yo por lo menos soy un bendecido porque este año estoy cumpliendo 44 años de locución Más que de locución, eso recién hablaba con Pico, que es un compañero de acá de la página de ILV12 Más que locutor, más que periodista, soy conductor He tenido toda la suerte, toda la vida esa suerte, de que me llamaran para la conducción Es un gusto que me doy y que agradezco desde que soy joven Calcula, este año estoy cumpliendo 44 años de locución o de conducción 44 años y he trabajado en los medios, yo diría más queridos, importantes de la provincia ILV12 ahora, yo a la mañana tengo la mañana de Rivadavia Hoy, la tarde de ILV12 con Sonia García Y además he trabajado en Canal 10, hice algo de Canal 8 Conduje programas, tuve la suerte en mi época de joven Allá cuando tenía muchos kilos menos y muchos kilos menos y mucho más pelo Hice el informativo de TV Prensa, el informativo de Canal 10 durante unos años Tengo la suerte, soy un bendecido Yo todos los días me levanto y agradezco por tener mi edad, la que tengo Tener 44 años en los medios y seguir trabajando Y la bendición, ¿por qué? Bueno, porque me siguen llamando Si por mí fuera, te lo juro, hago otro turno a la noche Porque tengo esa suerte, soy un bendecido porque Gracias a Dios me siguen buscando Ahora, tantos años trabajando, me imagino con muchos colegas La cantidad de gente que habrás conocido A todos A todos A todos, la época de la radio de ILV12, la época de Oro, de Canal 10 Por ejemplo, tuve la suerte de conocerlo a Suter, a Pepín Basualdo Tremendos animadores, conductores O sea, estuve con las grandes figuras de la radiocomunicación del norte Bueno, esas mismas figuras que vos nombrás y las otras gente como... Lo que pasa es que uno nombra y nombra dos figuras, pero... Son millones Claro, son miles, son muchos Actualmente, yo para una persona que yo le decía me estoy iniciando en el medio Hace unos años Muy bien vos, yo te conocía en una radio allá por Timbo, y bueno, ya estás en televisión Y después te he visto en contacto también, tenés tu programa Y bueno, así es, así es esto Sí, todo es trabajo, ¿no? Tienes que trabajar, es contar Trabajo, es pasión Trabajo, es pasión, tenés que dedicarle mucho Estar todo el día Yo trabajo a la mañana y a la tarde, pero ojo Mi programa a la mañana comienza a las 9 de la mañana Pero yo a las 5 de la mañana ya estoy chequeando Estoy escuchando radio, viendo televisión, un poquito de máquina O sea, ya 5 de la mañana Y mi programa comienza a las 9 Y salgo a la 1 Y no paro porque hay que preparar lo de la tarde, lo de la de 12 Es constante Y a la noche llego y no me pierdo el informativo O sea, vivo pendiente de lo mío, de mi trabajo, de mi profesión Claro, y la gente, el público que es para el cual nosotros estamos trabajando Quienes van a estar viendo el programa, quienes te escuchan en la radio todos los días Y me dicen, este escarrillo No, bueno, hay gente que te conoce Claro, claro ¿Cómo es para vos decir la responsabilidad de estar emitiendo un mensaje Para alguien que los va a escuchar, la responsabilidad del trabajo, del compromiso ¿Cómo para vos, digamos, que estás tanto tiempo acá trabajando en el medio La gente te adoptó? La gente ya te quiere a vos Si no, no estarías tanto tiempo Es que trato por sobre todas las cosas de ser, primero, respetuoso ¿No? Y vos escuchás algunas radios, especialmente, qué sé yo, radios jóvenes Que no tienen ese respeto O será el modo de comunicarse de hoy No los critico Pero yo he sido siempre muy respetuoso del oyente Muy respetuoso Además, le hablo al oyente como me gustaría que me hablaran a mí El mensaje Porque el conductor puede tener muy buena voz Una muy buena dicción Pero si el mensaje no está pulido Es como que no llega Entonces, en eso también Agradezco todos los días a los oyentes Y además, tenés la suerte de jugar en un equipo de primera O sea, no es lo mismo Y por esto no te iba a hablar de ninguna emisora del interior Ni nada parecido De los barrios Pero trabajar en una LB12 Es un gusto que solamente nos damos algunos Y por eso tengo que ser muy agradecido Señor, ahora yo te pregunto ¿Vos sos consciente de que hay gente Que a vos te tiene como un referente Como una persona a la cual No te digo idolatra Pero te digo que te tienen como Yo quiero ser como Juan Carlos Carrizo Cuando inicie el tema Cuando quieras ser periodista O quieras ser locutor Muchos de los estudiantes que están ahora Quisieran ser como vos ¿Vos sos consciente de lo que has generado En toda tu carrera? Vos sabés que me doy cuenta Solamente cuando De los cursos de locución O de las escuelas O de la universidad misma Envían a los chicos a hacer trabajos de radio Y me buscan Y eso me llena de satisfacción O sea, eso te da Es lo que te ayuda todavía A eso que hablábamos A levantarte todos los días A las 5 de la mañana A no parar durante toda la tarde A estar metido todo el día En el mensaje ¿Cuál es la noticia que interesa? ¿Cuál es la noticia del día? ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo que puedo decir de esto? ¿Qué puedo aportar? ¿Qué puedo hacerle llegar al oyente Que realmente lo entretenga Lo informe Y no perderlo, ¿no? Porque si tenemos en cuenta La cantidad de radios De programas De televisión De diarios que hay Bueno, hay que tener un público cautivo Y para eso Tu mensaje tiene que ser directo Interesante, ¿no? Ahora, Juan Carlos Ya para cerrar la nota Primero Bueno, primero El tema de las redes sociales Que es lo que estábamos hablando Con muchos colegas acá Que se han instalado hoy En lo que es la comunicación Porque prácticamente Que se ha perdido Casi la primicia Porque cualquiera Saca una foto La sube en Twitter Y ya como que tiene La información al instante ¿Vos te fuiste adaptando A las redes sociales? ¿Cómo fue el manejo tuyo? Nunca terminé de adaptarme Yo sigo Sigo convencido De que debo ser El último de los últimos En cuanto a internet En cuanto a las redes sociales Pero trato No me pierdo Estoy en la carrera Todos los días Aprendo algo Busco Estoy Y además Tengo la suerte De trabajar En una radio Como LV12 Un equipo grande Donde hay gente Muy capaz Muy capacitada Que te da una mano Y te enseña Cosas que quizás Yo no aprendí Durante toda mi vida ¿Vos sabés qué? No es lo mismo Un equipo Una máquina No es lo mismo Internet Una pantalla Para un pibe como vos Que para un viejito como yo ¿No? Nosotros tratamos Es una cosa Medio rara para nosotros Pero muy necesaria Entonces tratamos de estar Sencilla Hay que estar Y acostumbrarse Y adaptarse Que es lo más importante Así es Bueno Juan Carlos Primero yo estoy Primero yo A la gente que va a avisar Yo estoy cumpliendo Una de las metas mías Que yo cuando me hice esto Che ¿Algún día le podés hacer una nota A Juan Carlos Carrizo Y estoy acá sentado con él Así que yo primero Que no lo puedo creer A mí me pasó lo mismo Me pasó lo mismo Y con gente A ver ¿Cómo te voy a decir? En la época de oro De la radio En la época de oro De la televisión Me pasaba lo mismo Yo miraba la televisión En mi casa Y lo veía A un Alberto René Suter Por ejemplo A un Pepín Basual A los grandes de la televisión Y un día estar trabajando Junto a ellos Es un gusto Que la vida te va dando Es un sueño realizado Como vos decís Y eso en la televisión Y en la radio Igual O sea A mí me pasó Yo pasé por todas las radios Radio Nacional Espléndid LB12 LB7 Por todas las radios Sin contar Que se yo Ahora Arriba Davi Antena 8 Radio del Plata O sea Y en todas partes Encuentro amigos Compañeros Y que te ayudan ¿No? A llevar a cabo Este sueño Por eso te digo Este Todo lo que uno sueña En la vida Se va cumpliendo Pero tenés que ponerle ganas Siempre pensando En O sea Trabajo 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 No queda otra Y después Todo eso llega Al oyente Al oyente Y a toda la gente Que la verdad Que Al televidente Al televidente Está bien Claro Bueno Juan Carlos Quiero agradecerte Por tu tiempo Por la nota Por recibirnos Aquí en tu casa Aquí es LB12 Y obviamente Ahí tenés toda la gente De Vox Populita Que está mirando Si le querés mandar un saludo Bueno a los chicos Yo Este chico es incansable Es un buscador Ustedes no tienen idea La cantidad de veces Que me llamó La cantidad de veces Que le digo Si voy No fui Pero él insiste Y es la forma De hacerlo Porque yo soy un tipo Que me resisto a esto No a esto Yo soy de esto Del micrófono Del off De radio De esto De la cámara Estoy lejitos Pero La insistencia De este pibe Por eso te digo Estás en muy buen camino Es la forma El trabajo diario Es la forma Bueno y a todos Queda tampoco ya Que terminemos en paz Este año Y el año que viene A ponerle toda la fuerza De este Porque Todo sigue Ya lo decía El gran filósofo Roberto Sánchez Al final La vida sigue igual